Ya está mi compañero y amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa, en la vía telefónica, y vamos a tratar de conversar unos segundos con él. A ver, ¿Cómo estás Gustavo? Ah bueno, no, a ver, no, perdóneme, es Miguel Barcelet. Y bueno, pues mira, en esta ocasión estoy grabando mi comentario desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque pues a la hora que me toca colaborar con ustedes, pues ya estaré volando rumbo a Madrid para participar, como señalabas, en un encuentro académico de la Universidad de Navarra, en una reunión con periodistas españoles y latinoamericanos. Y precisamente pues viene a colación hablar de cuánto contaminan los aviones, cuánto contamina la aviación comercial, y compararlo con otros medios de transporte, para que la gente sea consciente y sepa qué utilizar, qué medio utilizar mejor en lugar de otros, sobre todo cuando se trata de distancias no muy largas. Si hablamos de la contaminación global, la aviación solo genera el 2% de todo lo que se genera. ¿Qué es lo que más genera? Bueno, pues la generación de energía eléctrica, la generación o la producción de petróleo, de hidrocarburos, obviamente los millones y millones de automóviles que circulan por todo el planeta, todos ellos generan una gran cantidad de gases de efecto de invernadero, que son dióxido de carbono, metano y algunos otros. Y en el caso de la aviación, aunque solo contamina el 2% de toda esta contaminación mundial, si lo dividimos por medio de transporte, el avión es el que más contamina por pasajero, contamina más que un autobús, contamina más que un coche, contamina más que el tren. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todos sabemos que los aviones, dependiendo de su tamaño, pues tienen una cierta capacidad para un número de pasajeros, y entonces cuando dividimos el total de emisiones de gases de efecto invernadero que genera, sobre todo cuando despegan, que es cuando más combustible queman y cuando más contaminan, si todo eso lo dividimos por pasajero, entonces resulta que el avión es el más contaminante, y bueno, pues la comparación resulta obvio, mientras que un tren puede llevar literalmente cientos, o quizá en algunos casos sobrepase los mil pasajeros, las capacidades de los aviones comerciales no llegan a tanto, entonces cuando uno tiene que decidir entre un tren y un avión, por ejemplo en Europa, otra vez se está promoviendo mucho el uso del tren, y se están prohibiendo los vuelos cortos, aquellos vuelos que sean menores a 3 horas, precisamente para disminuir la generación de gases de efecto invernadero, porque además tiene que ver también qué tanto contamina un avión, dependiendo obviamente de las distancias, a la altura a la que va, por ejemplo los jets privados son los que más contaminan porque llevan muy pocos pasajeros, entonces pues hay que ser conscientes y utilizarlo lo menos posible, porque aunque decía que la aviación solo genera el 2%, pues finalmente si esto lo vamos sumando a todas las fuentes contaminantes, y considerando que los aviones contaminan tanto en tierra, el despegue y el aterrizaje, como en el aire, bueno pues la acumulación de estos gases es mayor. Ahora seguramente cuando usted compra un boleto de avión, se dará cuenta que la mayoría de las compañías, entre varios servicios, le ofrecen compensar su huella de carbón, es decir, cómo pago, cómo le pago o le devuelvo a la atmósfera o al planeta esa contaminación que estoy generando por viajar en avión. Y bueno, pues lo que se hace es comprar o pagar una cantidad adicional, generalmente son 30, 35 pesos, depende de la aerolínea, y usted se preguntará, bueno, ¿y qué hacen con ese dinero? ¿Va directamente a la empresa? No, este fondo, en el caso de México, hay fondos que están administrados por la Bolsa Mexicana de Valores, y los invierten en proyectos que se les conoce como bonos de carbono o sumideros de carbón, en donde con ese dinero ellos están financiando una serie de proyectos para reforestar, en algunos casos, para plantar distintos tipos de árboles, de plantas, etcétera, o también para llevar a cabo una serie de proyectos en beneficio de las comunidades y, por supuesto, del medio ambiente. Entonces, si usted tiene que viajar en avión frecuentemente, obviamente, pues va a generar una contaminación, pero la puede compensar pagando este pequeño aporte o este pequeño impuesto que aerolíneas, como el caso de México, Volaris o Vivera Bus, tienen, y eso, pues seguramente le va a hacer sentir mejor de que está compensando su huella de carbón al volar, y de esta manera, pues está ayudando también en algunos proyectos de restauración y conservación del medio ambiente. Así es que hay que ser conscientes cuando viajamos, por eso siempre digo, es mejor caminar, si son trayectos cortos, andar en bicicleta, utilizar vehículos no motorizados, si es posible, transporte público, y si no, bueno, pues cuando no hay de otra, el transporte personal, haciendo una ruta para no andar dando vueltas a lo tonto, estar gastando combustible, y estar contaminando. Hasta aquí mi comentario, Enrique, muy buenas tardes, y nos escuchamos, y nos vemos la próxima semana desde España. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias, yo le ruego a usted una disculpa por la equivocación del nombre, mi compañero, bien comparado los dos, los dos espléndidos periodistas, entre ellos amigos, por cierto, le ruego una disculpa por la confusión, pero bueno, a ver, Miguel Bárcena, el doctor Miguel Bárcena.